Hola, hola mi querido y adorado Pisces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Espero que te esté yendo súper bien, mi querido pececito rojo. ¿Cómo andas? Vamos a ver cuáles son esas lecturas que vienen para ti. Mira, tengo ya dos cartas que se me han salido acá y vamos a ver qué más te dicen. Estos son los guías que te están mandando estas cartas, ¿sí? Y vamos a ver qué hay. Yo veo que aquí hay cosas muy buenas para ti, a pesar de los pesares, ¿sí? Vamos a sacar aquí, vamos a ver aquí qué hay. Mira, aquí hay mucho que pensar. Mira, yo te estoy diciendo que es cierto que hubo una gran, digamos, como una gran soledad, sobre todo en tu corazón. Y también esto me está hablando, esta carta, este 3, aquí me está hablando de quizás una pérdida, un dolor en el corazón, una herida profunda. Algo que te hizo de verdad sentirte muy mal. En otro contexto, quizás a lo mejor hasta sientas un poquito, quizás de culpas por algo que pasó. A la larga tuviste que tomar probablemente una decisión, mi querido piscis, pero estoy notando que en el fondo tú tienes como cierta culpa por lo que pasó. Quizás le diste mucho tiempo, le diste bastante tiempo al tiempo, le diste como muchísimo, le diste como muchísimo, le diste mucha larga a esta situación. Y ahora realmente estás quedando, como decir, en una pérdida total, en un dolor en el corazón, pero sencillamente es porque tienes cierta pena de pensar que te sientes culpable. Quizás, yo no sé si esta persona, probablemente esa otra persona a quien la tuviste tú que darle, quizás ese ultimátum o dar por terminado algo, quizás a lo mejor esto tenía que hacerse. Quizás a lo mejor te tardaste más bien en hacerlo. Quizás era conveniente que se hiciera, pero por una razón u otra no la hiciste, bien sea porque sentías que de vez en cuando sí se lo merecía, y después sentías que no, y otro día que sí, y otro día que no. Al fin le estabas dando largas, porque a lo mejor tampoco querías quedarte como solo o sola. Y también, lo más importante de todo esto, mi querido y adorado piscis, también tengo que entender que tú querías a esa persona, y muy probablemente tuvieron que, o tuviste que tomar esa gran decisión, sencillamente porque tenías que hacerlo, y eso te dolió, te dolió quizás más que a la otra persona. Es cuando a veces uno castiga a un hijo, o le da, bueno, ya eso no existe, dar dos correazos, ¿no? En mi época había zapatazos y chancletazos que nos daban, pero uno sentía como que le dolía más al papá o a la mamá que al propio hijo cuando recibía los golpes, ¿no? Igualmente pudo haberte pasado. También pudo haber sido que esta persona se fue de una manera introspectiva, sin que tú supieras cómo, por qué, cuándo, qué pasó. Y en el fondo, esta persona con su actitud, o con su manera de ser, o por lo que te hacía sentir, o te decía indirectamente, te estaba echando las culpas probablemente, ¿no? Pero mira, eso fue en un ayer. Ya las cosas están tomando otro color, mi querido piscis. Déjame contarte que esto no es para siempre, esto no es para toda la vida. Mira, esto es hasta que, vamos a decir, ya tú quieras. Esto es hasta que ya tú digas, definitivamente, voy a salir de esta cueva donde estoy. Porque fíjate tú que tú estás metido como en un recinto, y atrás, atrás hay una ventana, y mira el sol tan radiante, no el sol, el tiempo tan bonito que está. Quiere decir que tú ahorita no estás viendo eso, pero si tú volteas, tú puedes mirar hacia esa ventana, e inclusive detrás de ti puede ser que esté una puerta, y que tú puedas salir por ella. Lo que pasa es que ahorita no lo estabas viendo, o por lo menos en el pasado, porque esto pareciera ser que fue ya el pasado. Ahora veo, mi querido piscis, para ti una gran fuerza, sobre todo una fuerza mental que tienes. Ahora sí te estás convirtiendo en tu propio león, que ruge como debe ser con fuerza, y que ahora no se va a dejar, ahora no se deja amedrentar. Quizás en algún momento te hicieron sentir culpable, te hicieron cargar con las penas, con los dolores, pero ahora no, ahora las cosas han cambiado definitivamente. Y fíjate tú, como estás progresando, que del 3 pasaste al 8, y del 8 vas a pasar al 12. Y el 12 es el analizar, el pensar. Tú estás analizando, estás pensando todas las cosas que sucedieron. Tuviste que sacrificar una buena parte quizás de tu relación o de tu vida amorosa. Y bueno, mira, quizás no viste frutos en el momento, pero para el futuro sí que vas a ver el futuro. Porque sabes cómo es la cosa, que el universo lo tiene todito anotado. Tiene todo anotado y sabe lo que diste y lo que esa otra persona pudo haber dado. Y qué fue lo que pasó en esta situación. Y tú tendrás también tus, digamos, tus ganancias. También recogerás lo que sembraste. Y aquí se está notando que tú estás analizándolo profundamente. Hubo un sacrificio que hacer. Se hizo el sacrificio. No queda más remedio, porque también se tenía, se trataba de tu propia paz. Tu propia paz espiritual, tu propia paz emocional. Vamos a seguir sacando aquí más cartas. Antes de empezar con el tarot, para el amor y el desamor. Y voy a ver aquí qué pasa. Qué otra cosa pudo haber sucedido acá. Mira, aquí está la rueda de la fortuna. Claramente que me lo están sacando. Vamos a seguir a ver si sale, si salta otra carta y dos cartas más. Mira, vienen para ti cambios muy buenos, cambios grandes. Mira, puede ser que inclusive te vayas a mudar. Puede ser que a lo mejor vaya algo a rodar en ti. Algo que comienza a dar frutos y vas a tener quizás comercio. Vas a tratar en comercio. Vas a hacer una compra, una venta. Vas a hacer una transacción de algo. Mira qué maravilla, mi querido Pisis. Ya parece ser que poco a poco te estás ahora ocupando quizás de las prioridades que te correspondían. Y que en un momento determinado, por quizás este problemita que has tenido, no te pudiste ocupar. Pero mira qué bien vale la pena, ¿verdad? Cuando uno sale ya de este rollo donde estabas metido ya para enfrascarte o para encauzarte, pues, a tus prioridades como debe ser. Qué bueno. Me gusta cómo están quedando estas cartas. En verdad, mira, no todo, no, mira, cómo digo, no todo es eterno. Esto siempre pasa. En algún momento el dolor y todo eso se termina. Así que no te preocupes. Ahí te lo estás diciendo. Estás pronto, a punto de finalizar con eso, esa preocupación. Vamos a ver aquí. Mira, un Géminis puede estar aquí contigo o pudo haber sido esa relación que tuviste. Un cáncer o también un Capricornio. Esto es, vamos a decir, esto no es un mal que dure 100 años. Déjame decírtelo. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las cartas ahorita en este momento para contigo y también para con esa persona. Y vamos a ver qué otras cosas nos quieren decir. Yo pregunto, le pregunto a las cartas y con tu permiso le voy a preguntar a las cartas. ¿Cómo está ahorita esa situación o cómo se puede ver esa situación? ¿Qué posibilidades habrán para esa situación o para esa relación a futuro en caso tal de que tú la quieras? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo está tu situación en el amor, si se quiere? ¿Cómo se te ve? Vamos pues, ahora, hoy día, hoy día, ¿no? Ya lo pasado, ya pasó. Ya el dolor, ya pasó. Eso sí que te lo puedo asegurar y ya me lo están diciendo las cartas, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos dicen. Mira, aquí hay alguien, aquí hay alguien que quizás seas tú, por supuesto, porque pregunté por ti, que tú estás esperando algo que se solucione. Tú estás esperando algo. Mira, aquí estoy viendo a alguien que realmente, alguien que te dijo, probablemente, si estás casado o estás casada, se fue de la relación, pero te dijo que te iba a mandar los papeles para el divorcio. Una persona que te amenazó o no te amenazó, a lo mejor sí lo quiere hacer y te dice que se va a divorciar. ¿Entiendes? Esto es algo que puede ser que te haya sucedido por ley divina. Tenías que pasar por este momento, vamos a decirlo así. Y entre ellos vas a tener quizás necesario que vamos a dividir, que si vamos a dividir la casa, que si vamos a esto, que si vamos que yo te doy la plata y yo te pago la mitad de la casa o vamos a ver qué hacemos con la casa. Más que todo es cuestión de una casa que hay que hay que hay que hay que hay que dividir, como decir, hay que hacer algo para ver a ver quién se queda con el inmueble, parece con los bienes. Pero esto son cosas que suceden tranquilamente sin necesidad de que tengamos que llegar al extremo. Esto es por ley divina. Esto es y no solamente por ley divina, esto es por legal. Aquí hay reparticiones de bienes. Estoy notando que hay reparticiones de bienes. Y si de verdad ya tú estás consciente de que hay un divorcio, déjame decirte que en ese divorcio sí viene esa repartición de bienes. Te vas a quedar con una parte de lo que ustedes construyeron en su momento. Sí, señor. Y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Tú estás esperando nada más a que eso se dé. Tú estás como no resignada, sino como que estás esperando a que eso se dé. Todavía ustedes no han firmado quizás el divorcio. Ustedes todavía no lo han firmado. O por lo menos le estoy leyendo a alguien que aún no ha firmado. Vamos a ver qué te dice esa persona. Esa persona necesita hablar contigo. Esa persona va a hablar contigo. Tú estás por tomar también una difícil decisión. Pisis. Pero esa persona necesita hablar contigo. Con muchísima fuerza esa persona viene a hablar contigo. Pero realmente poco a poco ya las cargas se han bajado para ti. Ya como que tú estás definitivamente como resignado, vuelvo y digo, aunque no sería la palabra, pero no encuentro otra de que eso se va a dar. Ya tú tienes planeado todo cómo se va a hacer. Ya tú tienes en cuenta cómo va a ser todo. Ya quizás tú estarás hablando también de tu lado para ver cómo son estas reparticiones y tal y qué sé yo. Yo sí que te veo y eso me gusta mucho, por cierto. Sí, sí que te veo y me gusta de verdad mucho que ya tú como que superaste esto. Ya como que tú sabes que esto se va a dar y punto. Ya como que tú de verdad quizás a un principio te mostraste un poquito reacio o como que sentiste o mostraste un poquito de digamos de tensión o no querer hacerlo. Como que demostraste un poquito de cómo te digo de no querer hacerlo o de no aceptarlo. Sin embargo, poco a poco te has dado cuenta que quizás lo mejor que puede pasar es esto, tal y qué sé yo. Ya tú estás tomando conciencia. Te veo muy, pero muy fuerte. Te veo muy fuerte ahora una gran fortaleza que en verdad se te está viendo que estás de verdad. Estás sintiéndote mejor ahora y ese gran sacrificio que vas a hacer es realmente para el bien, para tu bien. Una persona un poco, digamos, en el fondo también un poco, digamos, orgullosa. Te voy a decir una cosa. Si te digo algo es que tú me lo vas a creer, mi querido y adorado Pisces. Te lo digo o no te lo digo. Esta persona está sintiendo que lo mejor es echarse para atrás. Esta persona está pensando con el orgullo que tiene. Por supuesto, no quiere dar a entender nada, pero esta persona tiene y más se le ha pasado por la cabeza más de una buena vez. Es el deseo de anular todo esto, de no seguir adelante con el divorcio. Déjame decirte, no será para todos. Válgame Dios, no será para todos. Pero sí, aquí hay alguien que está deseando y no eres tú precisamente, ¿no? No eres tú precisamente quien está diciendo ojalá no se dé, porque ya tú realmente lo tienes como ya, ya lo diste por hecho. Es ahora esa persona que parecerá ser que tiene un orgullo muy berraco y quiere hablar contigo. Por cierto, quiere hablar contigo. Tú tienes ya decisiones tomadas. Tu intuición ya te lo está diciendo. Aquí te estoy viendo con tu casa, en tu familia, con los tuyos. Pero a esa persona parece ser que como que quiere renovar de nuevo y volver a materializar, mi querido. Y déjame decirte algo. Esto va a ser más rápido de lo que te puedes imaginar. No te quiero dar ni siquiera una fecha porque no quiero, no quiero equivocarme. Honestamente, prefiero no darte fecha. Pero esto va a ser más pronto de lo que te imaginas, ¿sabes? Entonces, esta persona no haya, no haya, no sabe cómo venir a decirte que ya el divorcio ya no va, como que ya se está arrepintiendo, como que ya se dio cuenta. Yo creo, yo creo, oye bien, yo creo que esta persona creía que tú le ibas a rogar para que ese divorcio no se diera, que por favor lo pensara, que no sé qué, que no sé qué más. Pero mira, ¿ves? Mira cómo sale la carta de la justicia o del divorcio invertida. Yo creo que esta persona se arrepiente a última hora de hacer eso. Algo pasa, algo sucede, algo surge entre ustedes y ese divorcio no se llega a dar. No se llega a dar y no se llega a dar. Mi querido y adorado Pisis, ¿qué te puedo yo decir? Dios mío, querido, santísimo sacramento. Es una cuestión de que hay que analizarlo y de pensarlo, ¿no? Voy a sacar aquí una carta, un mensaje que te mandan y vamos a ver qué te dicen. Ya tú tenías prácticamente todo como alineado, como decir, vamos a esto, vamos a hacer las reparticiones o esto o aquello, problemas con la casa, no lo sé. Yo no sé, pero lo cierto es que esta persona se está arrepintiendo. Bueno, si fuiste feliz con alguien que no era para ti, imagínate con la persona correcta. Oye, pues, ¿qué te parece, mi querido y adorado? Bueno, eso es lo que te tengo que decir. Esa es la noticia que te tengo. Una noticia en la que al principio sí que te cayó de sorpresísima esto que te dice esta persona de que se separan y que se quiere divorciar y tal y qué sé yo. Y tú sinceramente caíste, es como decir, caíste en un hueco y de verdad que hasta culpa te echaste, te echaste las culpas, pero poco a poco cosas de la vida y del destino. Yo diría también tu reacción, tu manera de ser, tu manera tan madura de comportarte, mi querido Pisis, que dijiste, ok, bueno, qué vamos a hacer? ¿Se quiere divorciar? ¿Qué vamos a hacer? No puedo hacer más nada. Voy a seguir adelante, me voy a armar de poder y valor para mí mismo o mí misma. Voy a tomar mi control, mi propio control y voy a tener que sacrificar, pues, muchísimas cosas. En efecto, tú seguiste con esto, pero esta persona pareciera ser que en el fondo como que creía que tú ibas a estar allí dándole y dándole y dándole y que no y que no o interponiéndote. Fue todo lo contrario y ahora mira esto. Ahora qué sorpresa esta. Esto es sorpresivo. Esto es, esto fue que esta persona lo abotó de honrón, déjame decirte, la sacó del estadio. Claro que sí. Y mira, para ti qué viene? Yo no sé qué querrá decir esto para ti, pero parece ser que tú agarraste la lámpara mágica y le diste así y pediste un deseo y ese ese deseo se te está cumpliendo. Vienen deseos que se te van a hacer realidad, sueños que vendrán a hacerse realidad para ti, un tiempo mágico en tu vida, buena fortuna y fe en el universo que todo va a estar bien. Toma, ahí tienes mi querido y adorado Pisis. En verdad me quedaste, me dejaste como dicen por allí, me dejaste con el ojo cuadrado. Vamos a ver a quién le puede estar resonando esta lectura. Una lectura fuerte, pero vamos a ver a quién le pudo resonar. Sagitario, Géminis y Acuario. Vamos a sacar otras más. Vaya, vaya. Leo, Géminis y también Cáncer. Ahí les dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Pisis. Así que nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y si parece ser para muchos de ustedes que el divorcio no va. Así que nos vemos. Bye bye. ¡Gracias!